Y el drama del alcalde de Corinto por el secuestro de su hermano aún no termina. Todos los detalles en nuestra alianza informativa Tubarco 90 Minutos. Hola, soy Yalena Jacome y hoy los saludo desde el extremo norte de nuestro país, desde aquí, desde Río Hacha. Y aquí comenzamos con tu denuncia. ¿Ustedes se imaginan qué pueden llegar a sentir si en la mitad de la vía pública su carro se incendia? Pues esto le pasó a un taxista en una estación de gasolina. La gente lo ayudó, lo socorrió, afortunadamente no hubo heridos ni víctimas y ocurrió en el sector de la Luna. En tu región les tengo un video, pero antes una pregunta. ¿Ustedes creen que fue o no culpa de la patrulla de la policía? Mírenlo. Este vehículo de la institución terminó chocando violentamente contra un vehículo particular. El accidente se registró en Pasto y las autoridades dicen que están investigando porque en la zona hay un semáforo que al parecer estaba en rojo cuando sucedió el accidente. Tu noticia. El drama que está viviendo el alcalde de Corinto, Cauca, Eduard García, secuestraron a su hermano y el grupo que se llevó a su familiar le dice que no puede despachar desde el municipio. Pero a esta situación se suma a las amenazas que con anterioridad había recibido el mandatario. Y para despedirme, el desespero de las mujeres de la cárcel, el buen pastor, a quienes le cerraron la cocina porque se dieron cuenta que los alimentos que les estaban dando estaban en estado de descomposición. En estos momentos hay un escándalo por las irregularidades que rodearían a la empresa a la que se le adjudicó el contrato de alimentación de esta cinta. Nos amenazan. Nos amenazan. Nos amenazan que si llamamos. Recuerden que nos encuentran en Google como tu barco y en todas nuestras plataformas digitales. Recuerden que nos encuentran en Google como tu barco y en todas nuestras plataformas digitales.